hola a todos en este vídeo les voy a enseñar una forma de preparar el gui o mantequilla clarificada de una forma mucho más rápida y sencilla en tres pasos prácticamente por eso este vídeo se titula el oro líquido en 1 2 3 iniciamos primero vamos a ver los ingredientes y utensilios que necesitamos 500 gramos de mantequilla la gloria sin sal una cacerola con un fondo amplio un desespumador si no tienen pueden ustedes sustituirlo con una cuchara una taza o cualquier otro tipo de envase y unos frascos en los cuales ustedes van a depositar el líquido resultante un colador una tela delgada que pudiera ser algún tipo de tela multi usos o una manta de cielo o una casa tiene que estar completamente limpia nueva solo se utiliza una vez y la desechamos y un comal este procedimiento inicia al fundir la mantequilla entonces vamos a llevarla a fuego muy bajito durante 10 minutos vamos a comenzar a ver que en la parte de abajo podría llegar a empezar a hervir siendo que todavía no se deshace entonces podemos utilizar el desespumador para menearla un poco unas dos veces es suficiente y lo que vamos a notar es que la grasa de la mantequilla se va a empezar a ir a la superficie una vez que transcurran los 10 minutos vamos a interponer el comal entre el fuego y nuestra cacerola de tal forma que esto le permita mantener el calor pero sin que hierva nuestra mantequilla vamos a dejarla por un espacio nuevamente de 10 minutos no es necesario hacer nada simplemente la dejamos ahí con el fuego bajo y va a continuar subiendo a la superficie la grasa de la mantequilla podemos observar aquí al transcurrir los 20 minutos en total 10 que ya pasaron sin el comal y los otros 10 ya sobre el comal vamos a retirarla del fuego la dejamos en una hornilla que ya esté fría por espacio de 5 minutos y vamos a tomar nuestro desespumador o cuchara para ir retirando toda la grasa que está en la superficie y la depositamos en nuestro envase vacío repetimos el procedimiento en este caso yo lo repetí por tres veces y de esta manera pude retirar toda la grasa que tenía en la parte de arriba aquí ya podemos ver cómo quedó una vez que termine este proceso vamos ahora a filtrar llevamos nuestra cacerola para pasarla por el colador y la tela a nuestros envases que están limpios y la empezamos a filtrar para que estas pequeñas gotas o partículas de grasa que están todavía en la superficie quedan atrapadas en la tela continuamos a nuestro segundo envase prácticamente les salen dos envases para poder contener los gramos de nuestra mantequilla nuestro oro líquido y eso es lo que se va a quedar en la olla estos son los sólidos de la leche estos ya no hay que filtrarlos los dejamos ahí una vez que veamos esta capa densa en el fondo los dejamos en la olla y ya no los filtramos en el colador y fíjense acá les muestro lo que quedó atrapado en el colador todavía de lo que quedó en la superficie y los sólidos de la leche de esta manera que hemos obtenido al final nuestro oro líquido esta mantequilla pura a la cual ya se le retiró la lactosa y caseína y tiene un alto valor nutrimental es muy apreciado en la medicina ayurveda entonces este procedimiento es muchísimo más sencillo que el que les había comentado en el vídeo anterior y pues los invito a que lo lleven a la práctica que tengan un excelente día los invito a suscribirse a mi canal hasta pronto